El seguro debe cambiar para ser mejor. Necesitamos que nuestras guarderías sean suficientes para atender las necesidades de todas las mujeres que se incorporan a la vida laboral. Debemos actuar y encontrar las soluciones adecuadas para atender las necesidades actuales y lograr que el seguro sea como todos queremos que sea. El seguro debe cambiar para ser mejor. Gracias por ver el video.